Almagro ha celebrado el Día de la Hispanidad rindiendo homenaje a Diego de Almagro, conquistador al que se le considera el primer español en llegar a Chile. La Corporación Municipal, acompañada por la Banda de Música de Almagro, se ha desplazado desde el Ayuntamiento hasta los Jardines de la Plaza Mayor para hacer entrega de la tradicional Corona de Laurel. El alcalde de la localidad, Daniel Reina, ha querido aprovechar la ocasión para recordar que debemos respetar los símbolos que nos representan, cuidar de la tierra que ocupamos y ayudar a todo aquel que vive en ella. Un acto que ha finalizado con los himnos de España, de Chile y de la localidad almagreña y que año tras año reúne a vecinos y vecinas para conmemorar así el Día de la Fiesta Nacional. ¡Gracias!